El libro de Job Job tomó la palabra y dijo Tengan compasión de mí, amigos míos Tengan compasión de mí Pues me ha herido la mano del Señor ¿Por qué se ensañan contra mí Como lo hace Dios Y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran Ojalá que se grabaran en láminas de bronce O con punzón de hierro se esculpieran En la roca para siempre Yo sé bien que mi defensor está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado De nuevo me revestiré de mi piel Y con mi carne veré a mi Dios Yo mismo lo veré y no otro Mis propios ojos lo contemplarán Esta es la firme esperanza que tengo Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Escúchame, Señor, que te llamo Ten piedad, respóndeme Oigo en mi corazón Busque en mi rostro Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Designó el Señor A otros setenta y dos Y los envió de dos en dos Delante de él A todas las ciudades y lugares Donde él había de ir Y les dijo La mies es mucha Pero los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Id Mirad que yo os envío Como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa Ni alforja Ni sandalias No saludéis a nadie Por el camino En la casa que entréis Decid primero Paz a esta casa Y si allí hubiera algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Si no Volverá a vosotros Permaneced en la misma casa Comiendo y bebiendo De lo que tengan Pues el obrero Es merecedor de su salario No andéis de casa en casa En la ciudad que entréis Y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya en ella Y decidles El reino de Dios Está cerca de vosotros Pero en la ciudad Donde entréis Y no os reciban Salid a sus plazas Y decid Hasta el polvo De vuestra ciudad Que se nos ha pegado A los pies Los sacudimos Contra vosotros Pero sabed Que el reino de Dios Se acerca Os digo que en aquel día Sodoma Será tratada Con menos rigor Que aquella ciudad Y no os reciban Estabas Gracias Gracias.